Vamos a saludar al doctor Lautaro Mochet, que es el economista de la Fundación Boteo Proceso y que tiene un enorme interés de atender. Lautaro, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Nacho? Buen día para todos, ¿cómo están? Bien, bien, un gustazo, Lautaro. Bueno, entramos en la red de final de marzo, el tercer mes del año, con, corregime, con unas proyecciones en materia de déficit, gasto público, económico, poder adquisitivo, ingresos, actividad e inflación muy particulares. ¿Qué escenario están construyendo ustedes en sus estudios, Lautaro? Bueno, sin lugar a dudas, estos primeros meses del año en lo que es el poder adquisitivo, bueno, la verdad es que todos lo estamos sufriendo bastante, tuvimos meses de inflación muy altos, que era en sí un poco previsible, es decir, cuando supimos que en mi ley iba a ser el nuevo presidente, imaginábamos los primeros meses con alta inflación debido a, bueno, la recuperación de un montón de precios que habían estado congelados, la actualización del precio del dólar, etc., que iban a ser una presión sobre la inflación muy fuerte, pero que sí empezaban a mostrar resultados consistentes en lo que es el equilibrio fiscal, sí, algo que tanto el presidente de mi ley como el ministro Luis Caputo viven haciendo énfasis, bueno, íbamos a empezar a notar que la emisión monetaria se iba a desacelerar y en consecuencia las expectativas de inflación iban a mejorar y por suerte ya a partir de marzo estamos viendo, de por sí, los primeros meses del año también fueron desacelerándose la inflación, pero a partir de marzo ya empezamos a ver escenario de cada vez menos inflación y probablemente a partir de abril ya con un dígito mensual. Entonces, la verdad es que siguen siendo meses muy duros, todavía la reactivación económica no aparece, ahí va a ser muy importante la salida del CEPO, que esperemos que sea en los próximos dos o tres meses, y una vez que ocurra eso, bueno, ojalá que si el plan sigue funcionando, Argentina va a poder estabilizarse y empezar a crecer de manera sostenida hacia allá 2025 en adelante. Viste que ya habla mucho del autor del famoso rebote en todo proceso económico, de recesión, de nivel de actividad, de inversión. Otra vez, siendo los escenarios, ¿qué imaginan? ¿Cómo sería el rebote en el caso argentino? Bueno, a ver, vuelvo a hacer hincapié en algo que te mencioné antes, que es la salida del CEPO. Y eso la verdad es que es algo crucial, porque un país con controles de capital difícilmente puede atraer inversión, y sin inversión es muy difícil crecer. Entonces, la verdad es que en tanto el gobierno apure la salida del CEPO, la recuperación económica va a ser mucho más rápida, ¿sí? Y en consecuencia, si se da esto en los próximos dos meses, imagino yo, bueno, Argentina ya a partir del segundo trimestre, o mejor dicho, a partir del tercer trimestre ya va a estar empezando a pegar la vuelta, ¿sí? Y esa recuperación, la verdad es que si se va a dar en forma de U o en forma de B, la verdad es que va a depender mucho de la desregulación que hay en la economía y en consecuencia el mayor incentivo sobre las inversiones que se puedan llegar a fomentar. Lautaro, técnicamente, ¿qué significa el CEPO y la salida del CEPO? Bueno, ¿qué proceso dispara salir del CEPO? Bueno, a ver, digamos, para la persona a 10 pies, en la calle, básicamente lo que más te afecta al CEPO es la posibilidad de acceder al mercado oficial de dólares, ¿sí? Que recordemos hoy en día el dólar mayorista, por ejemplo, está en torno a los 850 pesos, ¿bien? Y a eso es lo que se le recarga a los impuestos y terminamos con el famoso de la tarjeta, entre otras cosas. Para los exportadores e importadores, ¿sí? La salida del CEPO implica directamente no tener que andar teniendo que comprarle dólares al Banco Central o ciertas regulaciones, ¿sí? Que hay, sobre todas las cosas, con respecto a girar los dividendos al exterior, si de las empresas, es decir, hay muchas empresas que tienen capital extranjero, pero debido al CEPO no pueden girar sus ganancias al exterior o lo pueden hacer, digamos, muy a poco, ¿bien? Obviamente, para un inversor extranjero, si no puede girar sus ganancias de vuelta a su país de origen, bueno, no va a tener incentivos para invertir en el país. Entonces, lo cierto es que, debido a estas cosas que te estoy mencionando, el gran apuro que debería tener el gobierno para salir del CEPO y, en consecuencia, nuevamente generar este tipo de inversiones que puedan ir reactivando la economía, que puedan generar puestos de trabajo, etc., y, en base a eso, volver a un sendero de crecimiento. Claro, es virtuoso. Por último, ¿viste que se fijó, por decreto, el haber, la expresión juratoria, se dio un porcentaje, se anunció ayer, 2,5%, 2,5% de reducción respecto a enero para los saberes de abril, se avanzó un tema que estaba como medio trabado. Mientras tanto, está pendiente la construcción del acuerdo para llegar el 25 de mayo en Córdoba, y, por supuesto, la ley de bases, el DNU, etc. Con todo este escenario, digamos, la economía existida se desarrolla con un proceso de recesión importante, ¿verdad?, y una caída del poder adquisitivo. Ahora, esta cosa se está clasificando el gobierno, es porque va viendo más margen para ir tomando decisiones, repito, con el marco de que donde hay una auditoría descubren corrupción, sobreprecios, bueno, afano terrible, el marco es ese, ¿no?, pero hay como avances, como señales de que la cosa podría, inclusive, hacerse un poco antes. Bueno, a ver, yo creo que, efectivamente, los buenos resultados que ha tenido el gobierno en materia fiscal, y en consecuencia también esta desaceleración de la inflación, yo creo que eso también le va generando cierta espalda política, ¿sí?, porque imagino que tanto gobernadores como buena parte del espectro político se están empezando a dar cuenta que, si evidentemente el gobierno cumple con su palabra, efectivamente van a empezar a notarse los resultados económicos. Y ahí me parece que los más interesados en avanzar con el pacto de mayo, con estas negociaciones que tanto se hablan, van a ser efectivamente los gobernadores, ¿sí?, porque hay una, esta famosa disputa por el capítulo de Fistales, y el famoso capítulo 4, que habla sobre, bueno, impuesto a las ganancias, entre otras cosas, es, sin lugar a duda, una parte fundamental de cara a la forma en que tiene para financiarse los gobernadores. Entonces, me parece que esta serie de negociación va a ser muy importante y está tomando un lugar vital, sobre todo el rol del ministro Franco, para avanzar, ¿sí?, en este sentido. Y me parece que los votos, ¿sí?, que en primera instancia, en el mes de febrero, cuando cayó la ley base, que no concibió el gobierno, imagino que acá esta nueva negociación, impulsada también por los gobernadores, le va a dar la espalda necesaria, si el respaldo, al gobierno para poder, bueno, votar a favor de la ley base, veremos efectivamente cuál es el resultado, ¿sí?, cuál es el proyecto que se va a llevar a las cámaras, pero imagino, insisto, que la parte fiscal y el financiamiento que van a tener las provincias va a ser la clave que le va a permitir al gobierno aprobar este ley. Y la última, reitero una pregunta, porque siempre marzo es un mes bisagra, ¿no?, las clases, muchos temas que están siendo, bueno, tarifas, combustibles, siempre es un mes movido. ¿Marzo haría, si haría con la tendencia de la baja en materia de IPC, Lautaro, marzo? Mirá, la verdad es que con la medición que estamos teniendo desde Libertad y Progreso, estamos viendo efectivamente que la inflación de marzo puede dar debajo de la de febrero, ¿sí? Imaginamos que va a estar en torno a un 11%, con lo cual se estaría desacelerando del 12,3% que tuvimos en el mes de febrero, ¿sí? Y de vuelta, esto ya te está dando o te está dejando a un pasito de tener una inflación de un dígito que, de vuelta, a pesar de la estacionalidad que tiene marzo, ¿sí? Si efectivamente se concreta esta desaceleración, lo más probable, casi con seguridad, es que, insisto, en abril ya estemos hablando de una inflación mensual de un dígito. Lautaro, como siempre es un gusto escucharte, gracias por tu enorme gentileza, tu tiempo de sábado a la mañana, buen fin de semana, en algunos días recibiremos una posición del índice muy científico que hace la Fundación respecto del IPC y otros índices importantes. Un fuerte abrazo y, como siempre, a las órdenes, ¿eh? Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo para todos. Que sigan muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Doctor Lautaro Moschete es uno de los economistas jóvenes, brillantes, además de la Fundación Libertad de Proceso, que tiene siempre la gentileza de tener a sus expertos disponibles para el pueblo, para ustedes, ¿no? Ellos trabajan todo el tiempo, son científicos, pero están disponibles para conversar conmigo, porque soy un buen charlatán, curioso, metido, y contarles a ustedes de qué se trata.